Un taller de previsión social, de liderazgo y de autocuidado, entendiendo que el tema de la previsión social tiene absolutamente que ver con la importancia en el aprendizaje de los alumnos para que ellos salgan teniendo claridad respecto de cuáles son sus obligaciones y sus derechos como trabajadores y la responsabilidad que tiene cada uno con esa información. ¿Y cuántos talleres se realizó? En cuatro jornadas realizamos los talleres. Con el liceo estamos trabajando también con el liceo Mixo, con el liceo Roberto Húmeres, en el liceo San Esteban y pronto vamos a seguir con Panquehue y Catemo. Los alumnos colaboraron mucho, nos entregaron aprendizaje también ellos porque cada alumno es una historia distinta, podemos ir aplicando todos los conocimientos en los ejercicios prácticos con ellos, que los van reconociendo en su vida cotidiana, con sus padres, con su entorno más cercano. Bueno, la verdad es que estamos bastante contentos, como yo lo señalaba, les señalaba a los alumnos el que se les haya presentado esta oportunidad de capacitarse en un tema que está tan de moda hoy día como es la previsión. Entregarles herramientas a nuestros estudiantes, a los jóvenes de YI de estas características, sin duda que lo único que hacen es aportar más al proceso educativo que nosotros como establecimiento educacional estamos realizando con ellos en nuestros cuatro años de educación media. Así que agradecer a PLC la oportunidad que le brindó a estos jóvenes de YIY de capacitarse en esta temática. ¿Ahora esperan también que se vuelva a repetir? Bueno, por supuesto, nosotros en esta oportunidad pensamos en los alumnos de Cuarto Administración. Nosotros tenemos estudiantes de la especialidad de electricidad también y por supuesto del humanista científico. Sería muy importante que el resto de estos jóvenes de Cuarto Medio también pudieran tener la oportunidad de capacitarse en esta temática que tiene que ver con la previsión de las personas. La capacitación fue increíble, la pasamos súper bien, además aprendimos mucho sobre lo que es el sistema previsional. Bueno, que se hace muy bien a usted como jóvenes que ya van a estar procediendo del colegio o del estado de la universidad. Claro, nos sirve mucho a nosotros además porque nosotros somos de Administración. Así que eso igual nos sirve bastante. No, claro, fue una gran oportunidad para todos nuestros compañeros de curso y nosotros porque igual el tema de la FP como que ha estado como súper complicado y de esto de que se esté renovando y todo, como que igual para aprender de esto nos ha hecho muy bien. ¿Es una forma de estar preparado ya para el futuro? Claro, y saber todo lo que tenemos que saber porque es algo que claramente no teníamos entendido.